Ahora continuamos con el nivel primaria Un grillo a nivel primaria Y ese sería como un ovni, mira Chequen, eh Chequen, amigos Igual Ajá ¿Vieron? Y enseguida de eso Igual le podemos poner esto, mira ¿Va? Pero también viene con esto Esas gran Grandes patas Con las cuales se impulsa En el nivel primaria Y obviamente Tiene más patitas por acá Que de igual manera Salen por acá El grillo Nivel primaria Por de ellos Que tal Por de ellos Vámonos con el nivel secundaria Nivel kinder Nivel primaria Y nivel secundaria Vine por acá Nivel ping-p that Tiene más cá Entonces nos vemos en la próxima Tiene más cá